En Vigadeño Ejemplar 2021, Almacén Gloria, categoría trayectoria empresarial. Estoy muy contenta por este reconocimiento que le hacen al almacén, porque por estos 64 años, ya que es un sueño realizado de papá y mamá, los que lo trabajaron muchos años. Luego lo cogieron mis hermanos, lo remodelaron, innovaron mucho en la mercancía, en los precios, y ahora es un almacén reconocido no solamente en En Vigado, sino en muchas partes de la ciudad. Entonces, felicitaciones a mis hermanos, que se la han metido con toda por este sueño. Hombre, me parece muy meritorio, ya que es un almacén que lleva, como es conocido por todos los embigadeños, casi 65 años de trayectoria, tratando de servirle al pueblo embigadeño. Lo había pensado muchas veces, que el municipio de En Vigado debería haberle hecho el reconocimiento a estas personas, a estos almacenes que ya han luchado por tanto tiempo. Que aún después de que todo lo que hemos vivido sobre esta pandemia, aún sigamos sobreviviendo, es muy meritorio. Y es como de aplaudir.